Milla Belmonte es una chica de 24 años que estudia en la UCAM Relaciones Públicas y Publicidad y que entrena 8 horas al día, que le gusta el tiempo libre, le gusta ir de compras y con sus amigos y yo creo que ya está. El entrenamiento pasivo, el entrenamiento invisible consiste en recuperarse para entrenar mejor el día siguiente o la sesión siguiente. Esto es lo que es alimentación, esto es lo que es descanso, todo lo que es estiramientos, masajes, todas esas cosas que van a recuperar para que el día siguiente todo sea mucho más fácil. No, no creo que esté agotada de nadar, creo que es un deporte muy duro, es un deporte muy exigente, pero que a la vez pues engancha, cada vez cuando te vas superando a ti mismo, pues es cuando tienes más fuerzas para luchar y para seguir ganando. Bueno, cuando tengo una prueba larga, a veces me hablo, normalmente voy cantando mientras voy nadando, porque es un poco como para motivarme, pero bueno, cuando tengo una prueba larga, a lo mejor de 1500 o los cinco kilómetros que hago una vez he nadado, pues siempre intento también motivarme y decir, bueno, venga, que te dan tantas piscinas, o te quedan tantos metros, o venga, que puedo coger a aquella, o no sé, cosas que en el momento se me van pasando de la competición. Bueno, no sé, me gusta mucho, creo que me gusta mucho sonreír y siempre pues, siempre que puedo estoy sonriendo y me lo paso muy bien nadando, así que a lo mejor se nota por eso. Bueno, manías creo que a lo mejor no son manías, sino son rituales que tenemos todos deportistas que a la hora de competir nos hacen estar más seguros de nosotros mismos, ¿no? Yo pues tengo bastantes, las primeras son las uñas, que siempre tienen que estar perfectas antes de competir, llevar dos gorros, uno para el pelo y otro para las gafas, la toalla puesta de una manera determinada y bueno, son cosas que a lo mejor no son importantes, pero para nosotros, para los deportistas, cada uno tiene sus manías. Bueno, las uñas, yo desde pequeñita, pues desde los quince años llevo uñas para competir y parece que poco a poco pues la gente se va aficionando más, ¿no? Creo que es una forma de sentirme segura, de sentirme también guapa compitiendo y a lo mejor es por eso siempre me da la suerte. Bueno, creo que las deportistas somos chicas al fin y al cabo y porque somos deportistas no significa que no nos guste arreglarnos. Yo por ejemplo pues, yo no maquillo porque mi deporte no puedo, pero sí, bueno, me pongo River Waterproof y eso, para cuando me quite las gafas es lo primero que se ve, ¿no? No, pero creo que las mujeres somos muy coquetas y porque hagamos deporte no significa que no podamos arreglarnos. Bueno, las mujeres en este momento pues estamos en los primeros puestos de los distintos deportes en España y creo que, bueno, creo que ha llegado nuestro momento que las mujeres teníamos ganas también de ser primeras en estos deportes y creo que es un momento que la atención a lo mejor para que los chicos también se pongan las pilas. Bueno, creo que ganar es adictivo también. Siempre que ganas una vez, quieres ganar otra vez y quieres siempre estar ahí arriba también. Piensa que todo el mundo quiere estar en tu lugar y todo el mundo también quiere ganar, así que siempre es importante seguir con esa hambre de superación. Bueno, la verdad es que el hombro estoy con molestias, nadando aquí con molestias y, bueno, es difícil competir, pero intento apartarlo e intentar no pensar que me duele el hombro y solo nadar. Bueno, no sé, tampoco me conocen mucho, ¿no? Pero, no, no sé, creo que la gente a lo mejor tiene una imagen de mí muy buena, que la gente pues me quiere mucho. Tengo la suerte de ser una deportista querida por toda España. No soy futbolista y no tengo a media España que me odie, media España que me quiere, como puede ser, alguna gente que sea fan de un equipo. Y, bueno, tengo esa suerte, así que muy contenta por ello. No, no creo que me falte nada en la vida. Soy, de momento, tengo una vida privilegiada, tal y como está este país hoy en día, que es, tenemos un porcentaje muy alto de paro y hay gente que no tiene para vivir y yo hago lo que me gusta y, además, lo hago bien, así que no tengo nada. Sí, la verdad es que soy muy feliz. Mi familia también, mi familia también es muy feliz y, bueno, creo que me apoyan muchísimo y disfrutan mucho también de mis éxitos y, bueno, sin ellos pues no podía estar luchando por lo que estoy luchando ahora porque ellos fueron los primeros que me llevaron cada día a entrenar y estaba en las competiciones conmigo y creo que es muy importante el trabajo de los padres. Bueno, el de fútbol no entiendo mucho porque no lo sigo tampoco, porque siempre lo dan muy tarde y yo ya estoy durmiendo, pero, bueno, eso no lo sé si me va a ganar además a la liga o no. Siempre digo que gane el mejor y ya está. Bueno, creo que XTN Messi son de posibilidades muy completos los dos, tanto física como mentalmente y, bueno, creo que es bueno el pique que tienen siempre como pichichi y creo que es importante también esa rivalidad. Hola, soy Miriam Belmonte y quiero mandar un saludo para Grada 1.